Despertar Despertar y oír tu voz fue el mejor de los regalos. Descubrir que tú a mi lado no volvías a sufrir. Despertar a la sombra de tu amor, al abrigo de tu sol, donde escapa el corazón para soñar. Despertar entre nubes de color, con el cielo entre tú y yo, sin tener otro horizonte que mirar. Que tu rostro al despertar. Regresar de aquel lugar, lleno de puertas cerradas. Y encontrar en tu mirada, nuevos sueños que estrenar. Descubrir que eran verdad, las caricias de tus manos. Recordar que nos amamos, al volverte a contemplar. Despertar a la sombra de tu amor, al abrigo de tu sol. Donde escapa el corazón para soñar. Despertar entre nubes de color, con el cielo entre tú y yo, sin tener otro horizonte que mirar. Despertar que tu rostro al despertar. Despertar entre nubes de color, con el cielo entre tú y yo, sin tener otro horizonte que mirar. Sin tener otro horizonte que mirar. Que tu rostro al despertar. 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 Despertar.